La travesura del dios Loki con un caballo que convirtió al dios en madre. Adéntrate en el misterioso mundo de la mitología nórdica y descubre la fascinante historia del nacimiento de Sleipnir, el legendario caballo de ocho patas. Esta es una historia llena de intriga, engaños y un nacimiento fuera de lo común, que cambiaría el destino de los dioses. En el corazón de Asgard, los dioses estaban decididos a fortificar su reino y para lograrlo aceptaron la ayuda de un misterioso constructor, pero el precio que el constructor exigía era muy alto, la mano de Freya, la diosa del amor, el sol y la luna. Los dioses, preocupados por el costo, acordaron bajo una condición, el constructor no podía recibir ayuda adicional para completar la tarea a tiempo, todo esto motivado porque Loki insistió muchísimo en que no lo lograría terminar a tiempo, por tanto, obtendrían un muro gratis. El tiempo pasaba, y el constructor tenía una carta del triunfo, un gran semental llamado es Badilfari, un caballo enorme, capaz de transportar en tiempo récord todos los materiales de construcción, y parecía que no solo terminaría a tiempo aquel constructor, sino que sobraría tiempo, tiempo que seguramente querría disfrutar junto al sol, la luna y la diosa Freya, quienes serían el pago por tal labor. Los dioses estaban furiosos con el dios Loki, pues el dios Loki los había engañado para convencerlos de aceptar el trato, y le amenazaron con acabar con su vida si él no resolvía este gran problema. Ante el dilema de los dioses, Loki, siempre astuto y tramposo, ideó un plan para interferir en el trabajo del constructor. Loki rápidamente se dio cuenta de que el problema era el caballo, sin el caballo el constructor no podría terminar aquella obra a tiempo, sin importar el tiempo que quedase. Y así se le ocurrió un gran plan, pero para lograrlo tendría que sacrificar mente, alma y cuerpo, sobre todo este último. Con el tiempo corriendo en su contra, Loki se transformó en una hermosa yegua para atraer al caballo Svadilfari. El plan de Loki tuvo éxito, pues el caballo, al ver a semejante yegua seducirle, no pudo evitar dejar todo tirado e ir con ella a divertirse en el bosque, y el constructor no pudo completar el muro a tiempo. Sin embargo, el precio de su éxito fue inesperado, pues al ver que su plan no había funcionado, el constructor mostró su verdadero rostro. Era el gigante Rimturs, quien planeaba derrumbar el muro que había realizado. Pero los Aesir, al ver que era un gigante enemigo de los dioses, rompen su compromiso de pago, y el dios Thor es enviado para acabar con el gigante, quien de un martillazo del gran Mjolnir en su cabeza, lo manda directamente a las garras del inframundo. Mientras tanto el dios Loki, después de un encuentro salvaje entre la yegua transformada y el caballo, Loki se encontró con una cría de caballo de ocho patas creciendo en su vientre. Esta criatura extraordinaria, Sleipnir, nació de la astucia de Loki y la fuerza de Svadilfari, convirtiéndose así en un símbolo de poder y velocidad sin igual. Sleipnir, con su complexión imponente y sus ocho patas, se convirtió en la montura de Odín, permitiéndole viajar rápidamente a través de los nueve mundos. Aunque nacido de un engaño, Sleipnir se convirtió en un compañero leal y poderoso para los dioses, demostrando que incluso los actos más astutos pueden tener consecuencias inesperadas. Así concluye la asombrosa historia del nacimiento de Sleipnir, el caballo de ocho patas, que desafió todas las expectativas y se convirtió en una figura legendaria en la mitología nórdica. Recuerda dejar tu like, comentar y compartir si quieres más temas de mitología. Que su velocidad y fuerza inspiren a aquellos que buscan aventura y superación en los caminos de la vida.